A Carlos Aydán se le cae parte de su dentadura en pleno show y así reaccionó el presentador. Carlos Aydán tuvo un percance en plena grabación del programa En Casa con Telemundo. El presentador portorriqueño se le cayó un diente, ya que el video del incómodo momento se ha vuelto viral y Aydán lo compartió en sus redes sociales reflexionando sobre esta vivencia. Me han pasado cosas fuertes al aire pero lo de hoy fue extraordinario, escribió el periodista en Instagram junto a un emoji de risa. Se me cayó la carilla en pleno show, salí 20 segundos del set, me la acomodé y seguí conduciendo toda la hora. Como todo un profesional siguió copresentando el programa junto a Ana Jurka y Aleid Ortiz, que quedaron en shock al ver lo que pasaba. El presentador ya había contado los secretos detrás de su perfecta sonrisa. ¿Qué pasó en el programa? En el segmento anterior me había comido una tostada mexicana muy dura y la lámina se despegó. Lo importante es que me la acomodé, terminé el show y mi querido, refiriéndose a su dentista, lo atendió de emergencia, comentó. No lo iba a contar pero recibí un montón de mensajes y para que no les cuenten mal, mejor les digo yo. El presentador recibió una lluvia de mensajes de apoyos de amigos y colegas, nada más y nada menos en sus redes sociales. Mira estás mudando los dientes a los 30, bromeó Genesis Camila. Lo sigo viendo y amo tu reacción, todo lindo. Escribió por su parte Alex Aspe. ¿Será que te hicieron brujería? Bromeó Ana Jurka. Lo cierto es que Aydan reaccionó como todo un campeón y agradeció en su Instagram Story el apoyo de sus fanáticos. ¿Pero qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.